Vale, eh, volvemos a Fall Guys Volvemos a Fall Guys, ¿sabéis lo que significa eso, no? Eh, vamos a jugar la primera partida con la bala Y la vamos a ganar, y la subo a Youtube Y ya tengo primer vídeo Sí gente, efectivamente, como acabáis de escuchar Vuelvo a Fall Guys Y antes de nada, antes de volver a Fall Guys Quiero daros una explicación de por qué dejé de subir Fall Guys Y por qué voy a volver ahora Como ya sabéis gente, últimamente en Fall Guys Desde hace ya más de medio año Incluso un año tranquilamente Meten bastante poco contenido en el juego Lo cual me hizo hace ya más de 5 o 6 meses Dejar de jugarlo Y lógicamente, como dejé de jugar Fall Guys Pues lógicamente también se acabaron los vídeos en Youtube de Fall Guys Día tras día, muchísima gente me ha estado diciendo Vuelve a Fall Guys Eh, sube vídeos de Fall Guys, tal Vuelve a Fall Guys, juega a Fall Guys Mucha gente Pero yo sinceramente no quería volver a Fall Guys Quería crear un contenido diferente para el canal de Youtube Quería subir nuevos vídeos Quería subir otras cosas Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que llevo muchos meses sin saber qué subir a Youtube O sea, no sé qué subir ¿Por qué no sé qué subir? Porque no sé qué juego jugar tantas horas como para crear contenido He intentado jugar a Fortnite He intentado jugar a Fortnite, no me gusta He intentado jugar a Valorant, tampoco me gusta He intentado jugar al LOL O sea, a todos los juegos que se juegan ahora He intentado jugarlos y no me gusta ninguno O sea, no hay nada que esté ahora mismo de moda que me guste Así que, no sé qué subir Realmente en Twitch sí que juego a muchísimos juegos diferentes Pero esos juegos de modo historia El Pokémon, el Kimetsu, juegos así No lo veo contenido como para subirlo a mi canal de Youtube Sinceramente Yo creo que mi canal de Youtube está más enfocado a viciarme a algo Y a subir mucho contenido sobre eso, que me vicio Si veis mis redes sociales Todas, tanto Twitter como Instagram, como TikTok, como Twitch Subo mucho contenido Pero Youtube es la única que no sé qué subir durante muchos meses Y por eso, volvemos a Youtube con Fall Guys Sé que Fall Guys actualmente está súper muerto Mucha gente por los comentarios me lo va a decir ¿Qué haces jugando un juego que está muerto? Vale, sí, lo sé No sacan contenido, está muerto literalmente Fall Guys Dentro de poco sale la nueva temporada Pero da igual, o sea, llevan medio año sin sacar nada Pero sé que mucha gente todavía le gusta el juego Que está en el canal porque vino por Fall Guys Y sigue jugando Fall Guys Entonces, bueno, voy a subir contenido Vale, voy a subir muchos vídeos de Fall Guys Pero también me gustaría subir a lo mejor uno o dos vídeos a la semana Que no sean de Fall Guys Que sean de otras cosas que se me ocurran Y cuando se me vaya ocurriendo otro contenido que no sea Fall Guys Pues lo subiré al canal, ¿vale? Sin problema Así que nada gente, resumiendo Vuelvo a subir Fall Guys a Youtube Porque prefiero subir algo que no subir nada Simplemente quiero subir contenido a Youtube Ya sea pues de Fall Guys Que yo creo que a mucha gente le gusta Simplemente Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Lo siento por toda esta tabarra del principio del vídeo Pero yo creo que era necesaria Porque llevo mucho tiempo sin subir Fall Guys Y ahora volver Yo creo que necesitabais una explicación del por qué volví a subirlo Y nada gente, espero que os guste La primera partida que juego en mi vuelta a Fall Guys Espero que os mole la victoria Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo gente Chao, chao Adiós Dios, que dolor de brazos Oye ¿Algún consejo para las agujetas? De gimnasio En plan No sé ¿Algún consejo para que no tenga tantas? O para que O me tomo alguna cosa Para Estirar Vale Estiro antes y después ¿No? En plan Claro, se me olvidó eso Creo Claro, yo creo que Estirar va bien Estirar Agua con azúcar Ojo Va como lagueado ¿Soy yo? Va como el juego Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Va lague el juego La tirones A lo mejor son No sé A lo mejor le han cambiado las texturas A las cosas O se ven raras No sé Vale Pues nada Primera prueba Top 1 Vale Vamos allá Perfecto Diges Ah, lo de las partituras Lo tengo Lo tengo Lo de las partituras Lo malo es que no sé leerlas O sea Tengo para poner las partituras Lo único es que no sé No sé leer partituras Entonces no me sirve de nada Tener eso Vale ¿Solo juegas solo? No A ver Ahora mismo No me importaría jugar Con más gente Ahora mismo O sea Antes estaba muy viciado Y lo único que me importaba Era ganar partidas A muerte En solitario Me daba igual mis amigos Mi familia Y la vida ¿Sabes? Ahora pues Yo que sé Ahora He vuelto Y he vuelto Me da igual ¿Sabes? Ya más Todo ¿Sabes? Sí Ha muerto 4 ¿Eres de PC? Bueno Juego un PC con Con mando Ahora también Bro Una privada notaría Eh Privadas Haremos algún día Para hacer Minijuegos O alguna cosa Eso sí me gustaría Siempre he querido Hacer El Siempre he querido Hacer Eh Videos De Enfrentando 30 contra 30 ¿Sabes? Con diferentes Skins Y eso estaría guay Eso me molaría hacerlo Vale Dos menos Once Quedan cuatro Doce Quedan tres Vale A ver si se caen Los tres que quedan Uno menos No sé si la gente Será más buena O más mala Ahora Pero claro No Yo creo que hay como Un equivalente Entre A lo mejor Hay gente Más buena Ahora Yo creo que sí Subvencia en la nieve Vale Vamos allá Vamos allá Podrías tocar el piano Para sacarte alguna Perrilla O sea En stream O te refieres A otra cosa Es que para Tocar Yo qué sé Para tocar Para tocar El piano En cualquier sitio Puedo estar en directo No O sea Lo veo una tontería Aparte Que no se tocar el piano ¿Sabes? Si al menos Supiese Yo no sé Yo no te lo juego Como con más tirones Que antes Cuando jugaba No sé Yo no te lo juego Con algún tirón Vale Ok Joder Vale Vale Bueno GG's Eh Ha muerto Bastante gente ¿No? Creo que somos seis Esto es final Ya creo No me lo confirmó Yo vi que en play Machacabotones ¿Qué? ¿Qué? A ver Yo vi por Twitter No sé si es verdad Que iban a poner Fall Guys gratis Para play Que se había filtrado algo Pero Ni idea Ni idea Ni idea Vale Vale Se ha tocado Contra Boa 84 Dulcifiel Vale 2-0 Volamos Vale 3-0 4 5 Ese se ha quedado ahí campeando 6 Vale Pilla ese 7 8 9 Ese de ahí no llego Ok 10 11 12 13 14 Vale 15 No se va a ir Quiero que se vaya para Para investigar a los A los otros Para saber Quien es bueno De los otros Que queda No se va No se va Tío Vale ¿Por qué no se va? Mira lo hice jugando El tío Este FK No entiendo Esto aquí Esto aquí Uy Vale En este tiempo De no jugar Comprabas skins O las perdiste Eh Todas las skins Que no se puedan Conseguir Ya no las tengo O sea No he comprado Nada Vale Va Vamos a ver Por cierto Pone que llevo 11 victorias hoy ¿Sabes? Hay que bajar eso Ping pong mola La verdad Ping pong está muy guay Yo me acuerdo Con un amigo mío Que nos apuntamos Los dos a la vez Cuando íbamos a competir De levantarnos A las Ha muerto el otro ya Yo me acuerdo Yo me acuerdo De levantarme Yo y mi amigo A las A las 6 de la mañana Joder Que pesadilla Brother Para ir a practicar Antes del torneo ¿Sabes? Es de play Qué Alguien Lo No A la Encuada Gigi, buena partida, gente. Bueno, pues primera partida, después de 8 años sin jugar a Fall Guys, ganamos, gente. ¡Suscríbete al canal!